I will not let you destroy my world o no estos dos nuevos que se han venido en este line racing número 11 que ya os digo os adelanto que no merece la pena tirar al banner es mejor guardarse los cristales no son personajes que vayan a cambiar el meta lo vayan a cambiar y diga hostia y cancel de otros personajes hallas por ellos sí o sí no pues no lo creo por lo que he visto de ellos no si están chulos está muy bien muy divertidos pero no creo que sean personajes que merezca la pena tirar multi por ellos creo que son personajes que es mejor esperarse estamos a principios de año se va a venir se viene el aniversario en unos meses se tiene que venir algún step antes del aniversario que seguramente rente tira y no creo que merezca la pena tiras por ellos ahora por estirar tiras por estos gol ahora que no los va a utilizar el vegetal que se transforma es para vegetal family y ese team lo usan muy poca gente de hecho no conozco a nadie que lo use y este goku bueno podemos prescindir de él o sea que incluso nos puede salir en una daily que veo más interesante este go pero bueno vamos a ver qué es lo que hacen los dos yo digo habría que probarlo y habría que luchar contra ellos a ver si encuentro a alguien que le haya tocado alguno de ellos y puedo enfrentarme contraer para ver realmente qué tan fuertes son y veremos a ver si en esos 19 días que aquí tiras 19 daily me toca alguno y os puedo decir realmente si en batalla pues he jugado bien con él se ha sido cómodo si sirve de algo si no sirve de nada veremos a ver no pero bueno así que podemos ver qué es lo que hacen obviamente este hombre tiene el tan de los saiyans para llevar un equipo de saiyan de son family pero está pensado para el equipo de god y entonces su especial move básicamente dice que gravity vas dice que inflige daño de impacto importante dice que inflige al enemigo una degradación de atributos de más 10 al coste de las cartas básicamente por 10 con después del hit bueno puede molestar un poco al rival pero tampoco es gran cosa la carta verde creo que este personaje lo más interesante que tiene es la carta verde que dice dios se une dice que lo sigue los siguientes efectos ocurren al golpear es decir esto lo que hace es dejarlo inmóvil dice que restaura el propio guía en 50 eso está muy bien más 30 por ciento al daño infligido e infligido ojo por todos los aliados durante 15 contras de temporizador no se puede apilar dice que inflija al enemigo una degradación de atributos de más 30 por ciento al daño recibido durante 10 reencuentros de temporada no se puede apilar dice que armadura explosiva cuando se carga hacia delante entonces este hombre cuando tú tira la carta verde de este señor pues paraliza al enemigo no lo paraliza lo deja inmóvil lo deja inmóvil no va a dar un 30 por ciento más de daño que lo vamos a hacer con los aliados y va a tener un downgrade de un 30 por ciento entonces en un 60 por ciento que ahí está bastante interesante es muchísimo daño el que podemos hacerle después de tirar esta carta verde básicamente luego la main ability dice que nos da una carta de especial una especial art dice que restaura la salud propia en un 25 por ciento cancela las degradaciones de atributos propios y condiciones normales cancela las actualizaciones de atributos del enemigo o sea cancela las aplicaciones de atributos del enemigo es decir que si tiene algunos bus se los quitaría en teoría entonces molesta bastante y desde atrás con seis 15 contados de temporizador o sea que el personaje está bien una main ability curiosa y está bien pero no nos da ningún bus de hacer más daño o defendernos más simplemente nos cura la vida y quita las degradaciones bueno está bien pero no es tampoco gran cosa no creo que él debería de haber de un god más fuerte pero bueno es lo que hay esto es lo que ha traído el tito bander esto lo que no podemos quejarnos a ver dónde está lo siguiente ahora divina omnipotente dice que inflija todo el enemigo con el atributo de downgrade más 25 al coste de todas las cartas cualquier cartas traía o blas y de por cinco contados de temporizador al cambiar de cobertura dice que los siguientes efectos ocurren cuando este personaje evade a elevar evade a un enemigo con el paso de fuga o sea con al esquivar dice que más 25 por ciento de daño infelicido por 15 contados de temporizador y menos 5 al coste de de la carta vendía contra el temporizador de aquí vamos y ven más 25 por ciento de daño que vamos a hacer eso está bien creo que un personaje es muy bueno que en plan que si aquí va tiras carta verde pues te da ahí un bus grande de daño eso está muy bien y a un combo que se puede se pueda hacer bastante bien bastante desde que está de aquí abajo dice que lucha contra el ataque dice que reduce el daño recibido en un 15 por ciento para 10 contados de temporizador cuando este personaje entra al campo de batalla ahí nos da defensa dice que mientras este personaje está en el campo de batalla aplica los siguientes afectos a sí mismo cada vez que el enemigo usa un strike o usa un blast dice que reduce el daño recibido en un 10 por ciento para 5 contados de temporizador y más 25 por ciento de daño infligido por 20 contados de temporizador pues está bastante bien el personaje no está mal para ser un personaje tanque que no puede hacer un poco de support pues yo digo un persona que está bastante decente lo metería en la tier es a este google puede ser mejor llevar este google que al otro vegeta hombre si tuviera este google a varias estrellas y sería mejor llevarlo mejor que el otro porque éste nos va a tanquear más y va a molestar más rival no o por lo menos por lo que estamos leyendo sí vale y luego habría que ver este vegetita este señor de aquí que éste ya está pensado para vegeta family tiene el tang de de saiyan vegeta family super saiyan tiene el garlic un básicamente vamos a ver que el garlic un básicamente dice que qué bueno que nos da una nueva carta después del golpe no hace nada la carta verde dice que nos da más 15% de blanda macho infligido por 20 como vale y que cambia las cartas que tengamos de strike a blast eso está muy bien tiene una carta verde que está bien por ese bus de de blast y el cambio de cartas pues viene bien bueno la main ability dice que básicamente nos vamos a transformar en el super saiyan god vamos a restaurar no la vida en un 20% dice básicamente más dice hombre dice que anula las condiciones normales propias en 30 contadas de para 30 contadas de emperador y dice que deben de transcurrir 20 contadas de tempera y dado bueno ok vale no tiene tampoco la transformación tampoco es que te chete mucho ahí el personaje la verdad pero bueno por aquí abajo la aceptability yo digo solo le da vegeta family no le da god key o sea eso está muy mal porque limita mucho el personaje dice que calentar dice que aplica los siguientes efectos a sí mismo cada vez que te enfrenta a un enemigo más menos 5 al coste de blast por 10 contadas de empresarios dice que aumenta la velocidad de que te salgan las cartas en un nivel para 10 contadas de empresarios vale no tampoco es gran cosa y dice que hambre de batalla insaciable más 15 por ciento de año infligido por 15 contadas de empresarios cada vez que se cada vez quien te da una carta de de strike o de blast mientras este personaje está en el campo de batalla tampoco el ya digo en base no es una gran cosa el personaje sinceramente este personaje está hecho para que cuando lo sacáis pues directamente le pincháis a la main ability lo transformar básicamente la main ability dice de este personaje cuando ya estemos en super saiyan god evidentemente la main ability no la entiendo porque dice que destruye todas las cartas que tenemos nos da 60 de aquí y nos pone otras cuatro nuevas cartas al azar y de entre 55 contadas de empresarios y nos vamos a transformar en el god y al poco ya vamos a tirar la main ability pero si es que básicamente lo único que va a hacer es darnos ki y a lo mejor si tenemos cuatro cartas de strike pues si no las cambia aleatoriamente a lo mejor no salen pues por ejemplo dos o tres de blast y es mejor no porque con el blast es con lo que nosotros vamos a dar más daño así que en ese sentido estaría bien pero no me gusta la main ability que tiene sinceramente y luego la habilidad única pues ya os digo tiene bueno se llama valor piadoso dice que aplica los siguientes efectos a sí mismo cada vez que te enfrenta a un enemigo menos finca el corte de blast por 15 contadas de empresarios aumenta la velocidad de sacar las cartas en un nivel para descontar de empresarios restaura el propio indicador de la fuga que es el esquivar esto si me llama la atención en un 60 por ciento cuando este personaje evade un ataque enemigo con un paso de fuga o sea con el esquivar y se activa dos veces o sea que te restaura más de la mitad de la barra del esquivar es decir que si esquivamos y el rival también hace como que después de tirar su blast o su strike se mueve para para los lados quizá no incluso nos pueda llegar tiempo nos pueda dar tiempo a esquivarle otra vez pero eso sólo podemos hacer dos veces habría que verlo en batalla realmente no para ver eso para ver restaurar del banchi o como se diga en inglés vale y luego pues quedaría lo siguiente la última dice que hambre de batalla insaciable destruye aleatoriamente una carta enemiga vale reduce el que en 20 cuando este personaje entre el campo de batalla reduce su equipo no será del enemigo y de más 15 por ciento al daño infligido por 15 contadas de temporizador cada vez que roba una carta de extra y de blast mientras este personaje está en el campo de batalla bueno no es que haga tampoco gran cosa y luego la carta verde básicamente hace lo mismo que cuando está en base más 15 por ciento hablar da más infligido por 30 contadas de temporizador y no cambia las cartas del extra y al blast y él es el especial move aquí ya si cambia que es got hair flash dice que inflige daño de impacto importante más 20 por ciento de damage de especial move por 10 contadas de temporizador tras la activación y dice que nos da una nueva carta al golpear o sea que en el siguiente especial move haríamos un 30 o sea un 20 por ciento más de daño pero del especial move con el especial move claro o sea que bueno pues ok sinceramente no me gusta el vegeta este god no me gusta porque un vegeta super saiyan disfrazado de god por así decirlo porque no nos sirve para god y el equipo que más se usa y más se usará en un futuro en god ki porque es donde los personajes más tocho se vendrán culto extinto gueta blue bellito blue nuevo nuevo o coco blue no es muy negativo aparte de chequear que es de color azul a como está ahora mismo el meta del juego un personaje azul como que no porque la gente está usando muchas regeneraciones con el bus gordito que es verde y en un combo pues seguramente se quitaría este personaje encima en god ki pues tenemos al vegeta blue lf le puede hacer un counter muy grande y ahora en fusiones que salió el juguete angel de color verde que lo usa bueno lo lleva mucha gente en fusiones lo sacarían si vieran a este en vegeta family entonces creo que este señor tiene mucho counter entonces este personaje tiras cristales buscando este personaje es una tontería a día de hoy una tontería porque ya lo digo el vegeta family no se usa porque para hacerte un vegeta family hay mejor equipo así que no vale la pena tirar por él y por este goku god quizás por este si pueda merecer algo este si merece la pena porque puede ser una alternativa al vegeta blue porque el vegeta blue básicamente lo bueno que tiene es que cuando lo saca y impide que el rival cambie de personaje y le encadene un combo de strike eso está muy bien pero el pero el personaje va quedando un poco atrás y estaría bien tener a este señor pues para que si necesitamos si necesitamos un tanque usamos este también hace un poco de support y este nos puede salvar la vida en muchas partidas porque para esquivar de leviteamos con la carta verde se queda inmóvil sacamos otro personaje y no nos puede ayudar bastante este personaje entonces bueno este si merecería algo más la pena pero nos vamos a tirar multi por un por simplemente un personaje no incluso esto nos puede salir la daily además lo interesante sería tener a este goku a más de dos estrellas sería lo interesante y lo rentable sinceramente yo amigo aquí pues me interesaría ese goku porque pondría en vez de este vegeta pues pondría algo básicamente pero el otro vegeta pues no interesa ya os digo y el banner pues ya lo vimos está la voz antiguo y después de trolear sin tirar multi tocando los antiguos que seguramente tendrán senkai pero bueno no sabemos cuándo tendrán senkai así que así que bueno pues no merece no merece la pena tirar por él para estos dos personajes sinceramente así que bueno pues espero que vaya a gustar vídeos y así un poco no puede darle un like suscribir canal si no lo está estáis activa la campanita para estar atentos a todo el contenido canal y nos vemos próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego